La Fiesta Me encanta su sabor, me desespera El mundo entero lo va a disfrutar Esto hace que se muevan tus caderas No pararás de bailar El olor se siente al tumbado de ritmo La sabrosura la esconde el caparazón A bailar el mundo entero comiendo mariscos Que hace la fiesta del camarón Camarón, camarón, hay que picar son Que me ponen la cara roja y me palpite el corazón Camarón, camarón, el cuerpo empieza a sudar Y el marisco me pone a bailar Y a gozar Con el camarón, me palpite el corazón Con el camarón, el rico se siente Empezó la fiesta y no va a parar Traigo la música latina y las venas Con lo más sabroso que viene del mar Entre las olas, el sol y la arena Me encanta su sabor, me desespera El mundo entero lo va a disfrutar Esto hace que se muevan tus caderas No pararás de bailar El lodo se siente al tumbado de ritmo La sabrosura la esconde el caparazón A bailar el mundo entero comiendo mariscos Que hace la fiesta del camarón Camarón, camarón, hay que picar son Se me pone la cara roja y me palpite el corazón Camarón, camarón, el cuerpo empieza a sudar Y el marisco me pone a bailar Y a gozar Con el camarón Me palpite el corazón Con el camarón Camarón, camarón, africa, camarón, asia, camarón, australia, camarón, américa La mano arriba se ve el corazón Camarón, camarón No olvide el corazón Camarón, camarón, hay que picar son Camarón, el cuerpo se siente El camarón El camarón Hay que picar son Es camarón ¡Gracias!